Se escapa de mi el amor, no encuentro la solución Ni a dónde voy, de golpe todo cambió Y tanto amor que creció, porque acabó Vivimos momentos de felicidad, pero terminamos en la perecidad Es un amor marcado, desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo El que morirá, si se ve recompensado Creí que iba a ser feliz Y solo me destruí, cuanto sufrí Y sigo pensando en ti, en ese amor que perdí, que dejé ir He pensado a veces regresar a ti Pero un gran temor me hace retroceder Es un amor marcado, desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo Llego a poder, y entra en tu alma en el silencio de puntilla Como un fantasma, dejo un clavel sobre tu almohada Para que la despedida, te deje de recuerdo una sonrisa Tan lentamente, pienso en voz alta que es a mí a quien perteneces Pero el espejo, siempre me dice que tu amor es de otro dueño Y debo conformarme, con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad, soy yo El que te llena como nadie, es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que te duerme junto a ti, soy yo El día de sol es de tu mañana El día acepta la distancia El único en perder, soy yo Tan lentamente, pienso en voz alta que es a mí a quien perteneces Pero el espejo, siempre me dice que tu amor es de otro dueño Y debo conformarme, con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad, soy yo El que te ama de verdad, soy yo El que te ama de verdad, soy yo El que te ama como nadie, es tan solo un extranjero Y debo conformarme, es tan solo un extranjero Antes de dormir, desearte y no tenerte junto a mí La lucha y la felicidad las conocí por mí Cuando me ves a ti, cuando me besabas y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Mirar las cosas tuyas que llevo conmigo hoy Y el detalle tendrá mucho que hablarme de ti Tal vez tu foco un beso y quizás al despertar Cualquier dormida de mi cuerpo me hará llorar El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amistad Querida Y me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor Se siente Oh, si Es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes tú Pero que suerte Si llamase alguna vez El amor a tu portal Querida Si no quieres como yo Como yo te quiero a ti Querida Para entonces tú sabrás Como duele en el amor La herida Si él te deja alguna vez Como tú me dejas hoy Querida Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Oh, no, no No Es que no entiendes tú Que a veces el amor Se siente Oh, si Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Oh, no, no, no Es que no entiendes tú Que suerte Y es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Oh, no, no, no No Es que no entiendes tú Que suerte Es que no entiendes tú Lo que es darse al amor Es que no entiendes tú Es que no entiendes tú Soñar despierto A los acordes De una canción Es que no entiendes tú Dolor de rabia Al comprender Que se acabó Es que no entiendes tú No, no, no No, no No lo entiendes Es que no entiendes tú Ya tú verás Lo que es amar Amar, amar, amor Amar, amar, amor Amar, amar, amor Amar, amor Amar a muerte Tú no entiendes chica